Muy buenas culebras y bienvenidos una vez más a otro videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza y hoy os traigo un videotutorial para hacer cositas con Street Deck Me emociono Mucha gente me ha preguntado si merece la pena Street Deck y yo la verdad que soy un amante de este cacharrito, es una maravilla y podemos hacer grandes cosas con él, lo único que claro hay que sacarle provecho y hay que saber cómo hacerlo y para eso he venido yo aquí, para enseñaros a sacarle el máximo partido Bueno, hoy no quiero hacer un tutorial que sea muy extenso vamos a hacer cositas, poquito a poco, pequeños tips para que podáis sacarle el máximo rendimiento a vuestro Street Deck de El Gato Para ello, hoy os voy a contar cómo configuro el inicio de mi stream con un solo botón sin preocuparme de tocar prácticamente nada Claro que sí, campeón Lo primero que tenemos que hacer es comprar el Gato Street Deck Eso es lo primero, sin eso no vamos a ningún lado Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda Y lo segundo sería instalar la aplicación de El Gato Street Deck Para descargarla podéis hacerlo de la siguiente forma Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para descargarlo estamos en la página de El Gato y se haría de la siguiente forma En Street Deck le daríamos a Downloads y en Downloads seleccionaremos el producto y en él nuestro Street Deck, en mi caso es el normal, el que tiene 15 botones Luego está el Street Deck Mini que son 6 u 8 botones, creo y el XL que son 100.000 botones, ya no sé cuánto es No vayas ni falas Selecciono el mío, le digo Windows, que es mi sistema operativo Podéis elegir Mac también Para la gente de Mac es una buena noticia Le damos a Show All Bueno, no es necesario darle a Show All Sale directamente y bajaríamos lo que es el programa Le damos a descargar Lo instalaríamos de forma normal, todo rutinario Siguiente, siguiente, siguiente y aparecería esta aplicación en Windows Vale, como veis, este es el inicio de mi aplicación en Windows de Street Deck Como veis, tengo aquí unos cuantos iconos Pues tengo aquí configuradas unas cositas Lo único que reinstalé Windows y perdí gran parte de todo el trabajo que había hecho Guardé un backup del año de la polca Y al final cuando lo restauré, pues me encontré con esta mierda Y una putada muy gorda Importante hacer un backup cuando lo tengáis configurado Porque si borráis, luego se os caen los putos huevos al suelo Así es Así que, hacedlo, seguid este consejo muy importante Vale, os voy a enseñar cómo hacer el inicio del stream ¿Cómo lo hago yo? Para que veáis todo el partido que le podéis sacar Para ello, haríamos lo siguiente En este slot que tenemos vacío, crearíamos una carpeta En este caso, yo me voy a crear todo esto para el juego de Rocket League Para los directos de Rocket League Así que, crearíamos la carpeta Me voy a descargar el icono de Rocket League en un momento Me voy aquí, le pincho dos veces en la carpeta Y en descarga selecciono este icono, ¿vale? Este sería el icono de Rocket League Es decir, que dentro de esta carpeta iría dentro todo lo que hay de Rocket League En este caso, le hacemos doble clic a la carpeta Y veríamos todos estos slots vacíos Crear acción múltiple, ¿vale? Esto sería crear acción múltiple Lo primero que haríamos sería seleccionar nuestra escena Es decir, como yo uso OBS Studio Seleccionaríamos la escena de arrancar de la colección Rocket League Vamos a ello Para ello, en el lateral derecho tenemos aquí varios accesos directos Entre ellos OBS Studio Y aquí seleccionaríamos nuestra escena En escena seleccionaríamos colección Rocket League Y la escena Starting Soon Que es la escena de arrancar Os voy a enseñar cuál es la escena para que sepáis cuál es Sería esta de aquí Vale, esta sería la escena de arrancar Como veis, volvemos al tutorial Ok Y una vez seleccionada, ¿vale? Ya sabemos que cuando pulsemos ese botón Se va a poner esta escena Se va a activar Lo siguiente que tenemos que hacer Y a tener en cuenta Silenciar el micrófono Es importante Vamos a ir a audio del mezclador Lo vamos a añadir Y ponemos en Rocket League Micrófono Que será Mic House ¿Vale? Esta es la seguida de micrófono La ponemos desactivar Porque como está arrancando el streaming Pues no queremos que se oiga lo que estamos diciendo Estamos ahí cagándonos Nuestra puta madre Mira este hijo de puta Este no me hace hosteo Este cabrón viene aquí Y ni saluda ¡Ay, que me quedo muerta! Lo típico que hacemos los streamers Mal decir Ya está Pues muteamos el micrófono Aparte de eso Yo por ejemplo Tengo una int de música Que me crearon a medida para mí Entonces lo que tiene que hacer Es arrancar esa música Para ello necesitamos un plugin Spotify Que tiene Stream Deck Usaremos el plugin de Spotify Que trae Stream Deck Le damos a buscar directamente Spotty Y no sale nada Habría que instalarlo Vamos a instalar el plugin de Spotify Aquí tenemos en el apartado plugins Buscamos Spotify Y lo instalamos ¿Quieres instalarlo? Sí Vale, ya veis que se ha instalado Y ahora aquí en el lateral derecho Se supone que aparecerá algo de Spotify Sí, ya lo tenéis Vale, vamos aquí a nuestra A nuestra acción múltiple Lo primero que haríamos sería Poner un volumen set Bueno, lo primero que tenemos que hacer Como veis Es conectar nuestra cuenta de Spotify Con Stream Deck Lo vamos a hacer aquí al momento ¿Vale? Get started Client ID Dice Tienes que rellenar el client ID Y el client secret De tu cuenta de Spotify Le damos al click here Como nos dice aquí Y dice Open Abrimos esta URL Así de sencillo Dos mil años más tarde Le decimos login Nos logeamos con nuestra cuenta De Spotify Vale, ya estaríamos Aceptamos las condiciones Esto lo voy a cerrar Para que no Este Los términos Creamos una aplicación La vamos a llamar Stream Deck Porque es para Stream Deck Una descripción De tario Bueno, si es necesaria Stream Deck también Le damos a crear Y ya tendríamos aquí Nuestra aplicación en Spotify Ahora En usuarios de acceso Tenemos aquí Nuestro client ID Que creo que este Nos lo está pidiendo Bueno, aquí nos explica todo Creamos la aplicación Necesito Total En website Hay que escribir Localhost 4200 Esto importante En website O sea, darle a settings La gente son unos cabrones La barrita Hombre, si no se me ha guardado El redirect Bueno Ah, vale Que hay que añadir De verdad Perdonad Perdonad por el retraso Cierro esto de nuevo Quitarlo Volume set Get started Client ID Vale Y client secret Next Vale Le digo que Le acepto Que lo autorizo A Spotify A usar la API Como veis Ya Spotify Está conectado A nuestro plugin De Stream Deck Vale Ahora vamos a subir El volumen Por ejemplo Yo que sé Al 90 Para poner nuestra canción Lo ponemos en 90 Y ahora le decimos Que ponga una canción De Yuri En pernos de pino Le ponemos la huerle De la canción Para sacar la huerle De la canción Compartir Copiar Enlace A la lista Copiar Enlace Spotify URL Pues entonces Repasando Hemos seleccionado La escena de arrancar Hemos muteado El micrófono Hemos establecido El volumen Del sistema Al 90% Y vamos A ejecutar La canción De la introducción Del streaming Ahora Por otro lado Que podemos hacer Que virguerías Podemos hacer Aparte Mira Podemos hacer Un timer Retardo Perdón Retardo Si es que voy Con retardo Yo también A ver La canción Dura 3 minutos 33 Es decir Le vamos a poner Ahora Estos son milisegundos Ahora si queremos pasar Si no sabéis calcular De milisegundos A lo que dura la canción A 3 minutos 33 Ponemos 3 minutos 3 minutos 33 segundos A milisegundos Mira Ahora si Pero me ha puesto 3 con 3 con 55 No 3 con 33 Eso sería Y estos serían Los milisegundos Es decir Pondríamos Estos milisegundos Se tendría en cuenta Cuando va a acabar La canción Para hacer algo Y que vamos a hacer En nuestra escena De comienzo De OBS Studio Tenemos Esta fuente Un contador O sea que lo vamos a activar Para hacer una cuenta Hacia atrás Cogeríamos desde OBS Studio Seleccionaríamos fuente Y pondríamos el countdown Activar Importante Hacemos un copiar Y pegar Control C Control V Lo ponemos arriba del todo Y lo ponemos desactivar Esa fuente se queda activa Entonces hay que deshabilitarla Al principio Para que no aparezca En lo que es Al principio del stream Importante Añadido Estas dos Estas dos opciones Que son Esta de aquí Que son grabar y stream De OBS Studio Para poner a grabar Que yo grabo el vídeo Y para poner La retransmisión del streaming Importante Ahora tenemos aquí Nuestra fuente De la cuenta atrás Vamos a poner otro retardo Para tener en cuenta Cuando termina Yo creo que dura Como unos 13 segundos O así Configuramos 13.000 milisegundos Que serían 13 segundos Y lo siguiente que haríamos Sería cambiar de escena Pondríamos la escena De intermission Que es la escena Donde Parezco yo En grande Y podemos hablar un poquito Antes de empezar el streaming Te voy a enseñar la escena Vale Aquí estaría yo Y bueno Pues aquí aparecería el chat Y bueno Estaríamos un poquito Presentando lo que es el stream Lo que vamos a hacer Y todo eso Vale Y ahora vamos a seguir Porque aquí En esta escena Tenemos Esta fuente Que es confeti 3 Como veis Sale un confeti Que esto lo quiero poner Y luego aparte Había un sonido De aplausos Seleccionamos La fuente Del confeti Confeti 3 Esto sería Intermission Confeti 3 Que confeti 3 Hay que tener en cuenta Que hay que ponerlo Deshabilitado También al principio Para que no No se aparezca de base Vale que me cago quemando Bueno la cámara quería Y sacame foto Esto sería Aquí al principio Lo reseteamos Y nos desactivamos Tenemos el confeti Y ahora buscaríamos Los aplausos Y que es la introducción Pondríamos un reproducir audio Y ahora buscaríamos Nuestro archivo Vale seleccionamos El audio De los aplausos Y tal Perfecto Y ya pues Quedaría yo Delante de la cámara Presentando el streaming Y todo eso Aparte de eso Que más podemos hacer Podemos arrancar El Rocket League También Como vamos a hacer Un directo de Rocket League Podemos arrancar El juego De manera automática Sin que nos tengamos Que preocupar de él Abrir Abrir aquí en sistema Por ejemplo Pues cuando arranca Antes de arrancar Por ejemplo Podemos abrirlo Buscamos en el escritorio El acceso directo De Rocket League Aquí lo tenemos Simplemente eso Abrirá ya nuestro juego Directamente Sin que nos tengamos Que preocupar de abrirlo Por si se nos puede olvidar O lo que sea ¿A quién no le va a gustar? Otra cosa importante Hay que desmutear el micro Como vamos a cambiar Aquí a intermission Aquí se llega La intermission Y aquí yo desmutearía El micro Ahora yo le daríamos Audio del mezclador Y pondríamos Mic House Activar Ahora ya tendríamos El micrófono activado Y podríamos hablar Con la gente del directo Vamos a repasar Lo que hemos hecho Desactivamos la fuente De la cuenta atrás El confeti Desmuteamos el micrófono Abrimos el Rocket League Ponemos la escena de inicio Ponemos a grabar En vídeo El directo Y retransmitimos el directo Seteamos el volumen Al 90% Y ponemos la canción De la intro De directo Le ponemos un retardo Para esperar A cuando acaba la canción Y activamos la fuente De la cuenta atrás Para poner la cuenta atrás Cuando ya ha terminado De hacer la intro Ponemos otro retardo De la cuenta atrás Calculado unos 13 segundos Activaríamos el micro Cambiaríamos a la escena De intermission Y pondríamos un confeti Y los aplausos Con eso quedaría Listo Nuestro inicio del stream Son 17 Cositas Que hay que añadir Luego si queréis Más adelante Haré otro tutorial Os enseñaré Cómo hacer transiciones Entre empezar el stream Y empezar a jugar Que son dos cosas diferentes Pero como veis Esto es bastante sencillo Aunque tiene bastantes historias Que tienes que conocer Pero lo puedes hacer Perfectamente En 15 minutos Lo tienes Así que En nuestra carpeta De Rocket League Ya tenemos Nuestro comienzo del stream Si este vídeo recibe apoyo Haré nuevos videotutoriales Sobre el gato Con nuevas funcionalidades Que podéis hacer Que os van a dejar Con el culo torcido Si te ha gustado Déjate un like Suscríbete al canal Sinvergüenza Muchas gracias Como siempre Por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego